¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Nuestro partido de hoy es entre Argentinos Juniors y Club Atlético Colón. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad, es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Es posible que el partido termine siendo tan igualado como la coincidencia que hay entre los planteamientos, con el 4-3-3 y la intención de jugar bien abiertos con los extremos. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Jugada desperdiciada. Preciso el balón atrás. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Ojo que le pega! ¡Ay, de mío! ¡No! 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 Debía la pelota, nada que hacer para el arquero, gol en propia puerta. ¡Qué casualidad pegar en un jugador compañero! Se le desvía y esa pelota que entra. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Atento que parece buena! ¡Saque de manos en ataque! ¡Auche! ¡Juegan al fútbol con las manos ahora! ¡Cuánto! 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 Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se está quedando sin recurso y lo están apurando. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Gran oportunidad para el cintro. Ha mandado la pelota lejos de su área. Buen cintro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ha conseguido despejar la pelota. Zuki. Alta la presión del rival. ¡Ahí va y le pega! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Zuki. Guillermo Celis. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Auché! Corta bien esa pelota. Tiene la pelota atadita a los pies. No puede cruzar. Ha resultado bien el rival. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Va la pelota desde el córner a la olla. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. ¡Y patea! El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Zuki. Guillermo Celis. El árbitro que dice. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Franco Zuculini. Se junta alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¡Llegó a pegar! Le saca pintura el traveseño. Buena pelota. La devolución a su compañero. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Esa pelota que casi revienta uno de los palos y la posibilidad de que la ventaja sea mayor no existe. ¡Bosco que le pega! Buena tarea la del guardamita. ¡Bosco! ¡Bosco! Está intentando por el costado. Ahí tiene con quien apoyarse. Es buena esa pelota. Un gran centro que termina desperdiciado. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que descáptenla de cómo tocar la pelota. Puede cruzarla. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Y por ahora la pizarra. Dos a cero. ¡Auche! Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. El córner que llega al área. Sandoval. Gran oportunidad para el cintro. Ojito, es una gran bucha. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Zucchi. Rodríguez. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Miguel Torren. Sandoval. Se viene bien pegadito la raya. Ese fue en cintro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. ¡Bien! Zucchi. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Miguel Torren. Es un artista con la pelota. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Se va a escapar por la línea de Cal. Bien señalada la falta por el árbitro. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. ¡Y ahí va el cintro! Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y continúa por el costado. ¡Oh! Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. ¡Zucchi! Se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final. Terminado el partido y con sumada la derrota vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí.